Así se prepara el Inter de Miami para la llegada de Lionel Messi, del 7 veces ganador del Balón de Oro, tal y como lo podemos ver en el video, David Beckham ha mostrado un mural del Krat Argentino, un mural que le hacen en honor a su llegada, simplemente lo que está generando Lionel Messi en todo Miami, es una completa locura, a pocos días de su presentación oficial, la ciudad se viste del argentino, se viste de Lionel Messi, simplemente increíble todo lo que está generando la llegada del Krat Argentino al Inter de Miami.